Bueno, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Realmente es un orgullo estar acá una vez más en una final nacional del deporte universitario. Recién charlaba con uno de los chicos que estaba sentado al lado mío y le preguntaba cuánto hace que estudie en una universidad y me decía tres años. Prácticamente él nació con esto y la mayoría de los que están acá. Pero el orgullo mío y de la gran mayoría de todos los directores de deporte tiene que ver con que esto hace muchos años no existía y hoy es una realidad. Y no solo es una realidad. Hoy todos podemos decir y coincidir que esto se ha convertido en una política de Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque ya nadie puede discutir la importancia que tiene el deporte en la vida académica de cualquier estudiante. Eso ya está fuera de discusión y ese es el mayor logro que tenemos todos los que formamos parte de esto. Así que simplemente esto, lo único que quería decirles era darles una bienvenida, agradecer la presencia de las autoridades nacionales. En primer lugar de la Secretaria de Política Universitaria, Dania Tabela, de Pablo Dominicini, el Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, y de Emilio Bruno, el Coordinador Nacional de Bienestar y Deporte, que son quienes posibilitan la realización de todo esto. En segundo lugar, agradecer a la UBA por volver a recibirnos una vez más en su casa. A todos los rectores de todas las universidades que posibilitan también que esto se haga posible y que hoy todos ustedes estén acá. Y dos menciones muy, pero muy especiales. Una es a todos los responsables de deporte de las universidades, porque más allá de las diferencias que todos podemos tener en la manera de ver la gestión, tenemos algo en común y que queremos esto, que el deporte universitario crezca día a día. Y en último lugar, pero más importante, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los estudiantes deportistas, porque son los verdaderos protagonistas de esto y esto es de ustedes. Así que disfrútenlo.